Muy buenas, bienvenidas de nuevo al canal de Menda11. Vamos a continuar donde se quedó el otro día el ordenador colgado. Nada, estábamos regresando, acabamos de matar nuestro dragón y ahora estamos regresando a... novena mierda... ¿Días? ¿Ha sido eso? Bueno, después de ese grito por la noche, que decía, mata al dragón y ahora volvemos creo que así, a cerrar esta misión. Hola, buenas tardes. Esta guerra es tan estúpida como nuestra enemistad con el clan Melena Gris. Lo que tú digas. Buah, no veo una mierda. Pero lo que viene siendo una mierda, ¿eh? No veo una mierda. No veo una mierda. No veo una mierda. No veo una mierda. Nada. Aquí no me conoce nadie. Corre cierto rumor entre la guardia. Rumorean que eres el sangre del dragón. No puede existir tal cosa. No es posible. Bien, por fin has llegado. El Jarl te espera. Así que, ¿qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? Sabía que podía contar con Irine. Pero tiene que haber algo más. ¿Sangre de dragón? ¿Qué sabes tú de los sangre de dragón? Así que es verdad. Los barbas grises te estaban invocando de verdad. Los maestros del camino de la voz. Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zoom o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar tu don. Has oído las invocaciones. ¿Qué más puede significar? Bueno, vamos a ver. ¿Lo has oído el sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Era la voz de los barbas grises que te invocaban a Alto Rodgar. Es algo que no ha sucedido en siglos, desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado, cuando aún era Talos de Atmora. Rongar, cálmate. ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con Rongar? Si de verdad eres sangre de dragón, Skyrim te necesita. Ve a Alto Rodgar y habla con los barbas grises. ¡Fuza! ¡Como era sangre de dragón! ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota increíble? El Jarl me ha designado para ser tu Edekan. Es un honor servirte. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. Una persona heroica. El título de Zane es un honor. Un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. Como mi Zane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Ve tu delante. Pues bien. Bueno, parece que ya que tengo un ayudante. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Vamos a ir a ver a los viejos, ¿no? Como no me pongo aquí una antorcha, no me voy a ver una mierda. Bueno, espérate, que tengo que desactivar ese mod. Ahora que pienso cada vez que me pongo la antorcha, se me jode el juego. Que había puesto un mod para la antorcha que se viese más real. El fuego y todo, pero pareciera que daba problemas. Y la verdad es que con cuerda, cada vez que me pongo la antorcha, el juego se raya. Así que... Así que... ¿Qué hora es aquí? ¿Qué hora es 10? Pues vamos a... Vamos a ver a los barbas. Vamos a ver a los barbas. He prometido portar tu carga. ¿Sí? Qué bien. Ya al pico, anda. Ve tu primero. Te sigo. Mira, usé una vez. ¿Cuánto lo tengo? No sé. ¿Cuánto? Uy, tengo que comprarme un caballo. ¿Dónde están los viejos? Pues... Los viejos ya están a tomar por culo, eh. Me caguen, deu. Me caguen, deu. Me caguen, deu. Me caguen, deu. Hijo de puta, no me pierdo de vista, eh. Vamos. 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 ¡Vamos! Bueno, vamos a dar un pequeño paseito. Espera, yo a ti te conozco. Mentira. Y lo sabes. Estupes. Verdad. ¡Eh! ¡Eh! ¿Puedo llegar con esto? ¡Gracias! Te, te, te... ¿Eso qué es? ¡Hostias! ¡Me cago en Dios! Pues nada Vamos a guardar No vaya a ser que le dé otro flux al ordenador Vamos a aguantar un poco ¡Fush! 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 Yo te voy a echar a correr Aguanta Vaya ¡Qué asco! Mírase una vez No voy a ir a caminar No voy a ir a caminar ¡Ey! ¡Me molido aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey, murió! ¡Vamos! ¡Ey, murió! ¡Ey, murió! Bueno. Ustedas sí que está bien hecha la hierba, sí. ¿Esto qué voy a hacer? ¿Esto qué voy a hacer? Vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Ay, que me mato No, no he elegido bien Nada más que guarda aquí, por dios Coño, que me entré aquí, po Tengo que rodear la montaña Eh, esos árboles ahí No, 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 no Voy a parar un segundín No, no voy a parar ni el vídeo Es que tengo un calor que me muero Voy a abrir las ventanas, vale Un segundito Ya voy ya No, no voy a abrir la montaña Vale, ya estoy Ya estoy, ya estoy, ya estoy Que calor Mira, que no me puedo mover No sé por qué Mira Ahora Coño Ahora no corres En este camino hay que pagar peaje Vas a tener que aflojar, digamos, 200 monedas de oro Si quieres pasar por aquí Ah Grandes palabras para alguien que pronto va a acabar con las tripas por el suelo Que yo voy a trabajar, que te vas a cagar Me voy a poner en modo hostiera Que te ibas a hacer, ¿qué? Muerte ya para que me pueda quedar con tus cosas Ah, vamos a ver Que se hombre Que se hombre ¡Oh! Si la de tu lo has querido, ¡hostia! Voy a ir de canela ¿O qué iré más? Buenas noches No os puedes ni imaginar El calor que hacía aquí Mejor no Nada, nada, nada Buenas noches Eso ya se la paso a esta Otra Tu Estoy a tus ordenes A ver Atuendos Una de hierro Una Tres A ver Cumple, ya ves No podrás esconderte de mí Si no me quiero esconderte ¿Dónde estás? Tres 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 No No Ostia, ha aparecido Ya está caña la mierda esta arco de mierda bueno pues estas vistas tan bonitas vamos a volver a ponernos vamos a ver, atuendos, armadura uff que casi bajó del tirón y me ascoñaré vamos a guardar vamos a borrar prosigamos peajes peajes peaje bueno que se vayan, yo me encanta ir desnuda que vaya de nuevo el personaje pero por si hay gente que le molesta lo que sea solo lo desnuda en lucha porque luchar con el personaje desnudo está muy guapo a no se de que sea un malo malote que está jodido que necesite armadura mira que bonito es este paisaje la verdad es que está muy bien el full hd honor gracias inflate ¿quién ha pedido flores? ah hey No, este va por aquí. Pero lo hago. ¿No? Hostia, ¿no? Es una leña. Ya sale la tradición. Ahora ya tenemos mejor. Estás perdido. Ojo. Ojo. Botas, no es igual. Bueno. Creo que se le puede dar desde aquí. No, tengo bien ahora con ella. Mira aquí, hermosa. Sigo aquí. Estoy a tus órdenes. A ver. A ver, atuendos. 1, 2, 1, va. Para ti. Botas. Tres. Catorce. Ah, eran los mismos. Ve a tu primero. Te sigo. Bueno. ¿Me he visto o no me he visto? Va, avanzo 100 metros. Si no me encuentro nadie, me he visto. No me he visto. No me he visto. Tres. ¿Es aquí o no es más vuelta de hoja? Vamos a ver si hay algo aquí. ¿Escondiste perdido? No, no sé. Se supone que estoy bien, ¿eh? Vamos a primero hablar con... ¿Esto qué es? Ojo. Estás un poco mal, chico. Vamos primero a hablar con los viejos. Vamos a guardar todo. Vamos a ir guardando poco a poco. Vamos a ver el mapa, un segundito, que ahora me sitúe. Pues vamos a encontrar los viejos, ¿eh? Vamos a decir que vamos en dirección contraria. Pero bastante en contraria, ¿eh? No, no, no. Frente, yo tengo que tirar para la izquierda. Vamos a tirar por ese camino de ahí. Aquí, camino. No sé, hasta qué punto... Hostia, susto me ha dado, coño. ¡Que pollas! Ahí va. ¿Tú qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Dónde el fuego tú sola? Ah, ya voy a morir. ¡No, eh! ¡Que agua en dios! Bueno, sigamos. Subiendo para acá. La verdad es que los viejos han ido a vivir en la zona más alta. ¡Ah, ostia, tú! A ver, por ahí... ¿Eso es alguien? Sí... ¿Eso es alguien? Has elegido un mal momento para perderte. ¿Es que yo me pierdo, perdón? Es que yo me pierdo. Vamos a continuar andando. Hay que ir para allá. Está jodida la cosa, eh. Yo estoy más perdido que la hostia. Este mapa es una puta basura. Este mapa es una puta basura. Nada, me da de vuelta. Aquí no hay nada que hacer. Aquí está, si me ha caído. Ahí está, si me ha caído. No me extraño ni nada. No me extraño ni nada. Vale, ya estoy con la mañana. Uy, coña. No me extraño ni nada. Uy, coña. Gracias por ver el video 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 Me cago en Dios 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 Otra vez para arriba Madre mía No No Es que me cago en Dios No 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 Si algo que sea, pa mi. Anda coño, que el camino va por arriba. Voy para abajo. Joder. Esta sería ya a base de hostias. Estoy de tu lado. Estoy de tu lado. Estoy de tu lado. Estoy de tu lado. Ahora te toca pagar. No. Grasa de troll. Bueno. Pues no. Parece que no tiene nada en especie. Ok. No. 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 Madre mía, a tu para llegar a los viejos. Madre mía, a tu para llegar a los viejos. Madre mía, a tu para llegar a los viejos. Madre mía, a tu para llegar a los viejos. Madre mía, a tu para llegar a los viejos. Madre mía, a tu para llegar a los viejos. Madre mía, a tu para llegar a los viejos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tomas el camino que va hasta... Torrota, ten mucho cuidado con los lobos. No me digas... Me cago en Dios tú, que de escaleras. Nomás que este hombre haya dicho 10.000 escalones. ¡Ay! 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 ¡Que es! ¡Ostia con el lobito este! ¿Otro? ¿Otro? No. Es un macho cabrillo. Hostias. Pero luego esto hay que bajarlo. Vamos a sortir con los viejos. Vamos a ser listos. Vamos a abrir. Me decía que iba a venir algo malo. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. No puedo morir. Pedazos. Tía que me ha soltado. Vamos a subir. 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 este de la vía, ¿eh? Me cago en Dios. Válgame, vaya par de hostias que me ha dado. La candela. Válgame, vaya par de hostias que me cago en Dios. Válgame, vaya par de hostias que me cago en Dios. Válgame, vaya par de hostias que me cago en Dios. Válgame, vaya par de hostias que me ha soltado así curiosas. Válgame, vaya par de hostias que me cago en Dios, chico. No sé si estaría bien, pero no la voy a poner. Válgame, vaya par de hostias. Válgame, vaya par de hostias que me cago en Dios. Válgame, vaya par de hostias que me cago en tu casa. Válgame, vaya par de hostias que me cago en Dios. Válgame, vaya par de hostias que me cago en Dios. Obligas. FUS! Pero no. FUS! 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 Yes. FUS! 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 No! No! Boa, gracias! ¿Qué me va a dar? Otra vez me tengo que correr el efecto de ocho Esto me ha dado por el culo Me cago en dios eh. Me cago en dios. Quien la santa puta virgen. Hostia puta divina. Estoy hasta los huevos ya de hacer esto eh. Hostia puta. Vale. Voy a guardar. Si no, no hago más. Hostia. Qué hostia marbuena ahora. Hostia. Te mataré, dios. Hostia. 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 Pues nada, yo también he muerto Eh, eh, eh Nada Que cago en la puta, que si lo tenía Imbécil de mí Aaaaaah Aaaaaah Mira, no, pero de dos hostias que me maté Me cago en Dios y en la santa puta virgen Ya, eh Hostia puta, ya me está tocando los huevos Hostia me va a dar más buena Ya, eh voy a la puta voy a la puta ¡Vamos a matar al ayudante! ¡Me cago en Dios! ¡Qué en la hostia puta que te he pariado! ¡Ah, eso es un animal! ¡Ah, eso es un animal! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hijo de la grandísima puta, tú! ¿Dónde coño está el camino? ¡No me jodas! Tiene pinta de hacer corriente aquí arriba. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Y mira, la casa de los viejos, ¿dónde está? ¡Hostia puta! Pues que quiero llegar de una puta vez. A eso vienen las putas prisas. ¡Joder, con las mierdas estas! ¡Coño, ya! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Guau! Así que la sangre de dragón aparece en este momento en que una era concluye. Ahora veremos si realmente tienes el don. Demuéstranoslo, sangre de dragón. Déjanos oír tu voz. ¡Fucha! ¡Vamos! ¡Satán! Soy el maestro Arnir. Abro el nombre de los barbas grises. Ahora dime, sangre de dragón, ¿por qué has venido? No lo sé. 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 Y hasta la próxima entrega.